Una compañía seria, legalmente constituida, que se enfoca en tres pilares financieros. Número uno, la construcción, la parte inmobiliaria, donde están construyendo edificios para generar rentabilidad a sus inversionistas y socios de esta compañía. Número dos, dueños de la Universidad de Trading, Vizcarrier, que es una de las universidades más cotizadas para Europa, donde tienen traders con experiencia de más de 35 años, donde operan capitales grandes, medianos y pequeños a una rentabilidad muy alta. Y número tres, la valorización de una criptomoneda que hoy tiene una cotización en el mercado de 50 centavos de dólar, pero que a futuro va a ser una de las monedas muy cotizadas en el mercado mundial. Y quiero mostrar aquí con esta cuenta, es una cuenta de 10 mil euros, donde solamente lleva 13 semanas, de las cuales 2 se ha sacado rentabilidad, o sea, 11 semanas, haciendo interés compuesto, y ya ha generado hasta el momento en esas 11 semanas, 2.241 euros. 2.241 euros. Como ustedes pueden ver ahí, ¿cómo los hemos generado en automático? En automático porque ese es el trading, esos son los negocios digitales, donde nosotros ponemos un capital a rentar, y esta multinacional nos paga diariamente una rentabilidad sobre dicho capital. Gracias por ver el video.